La riqueza marina del Fondo Almeriense es muy conocida tanto a nivel nacional como internacional y ha contado con una amplia demanda por los visitantes que han pasado sus vacaciones en la provincia durante este verano. El Patronato Provincial de Turismo ha hecho balance de los datos de personas que han demandado información sobre actividades de buceo en las diferentes oficinas de turismo de las zonas costeras que arrojan un aumento del interés del visitante nacional por las actividades subacuáticas. El turismo nacional ha mostrado su predilección por los fondos marinos almerienses y quieren una oferta complementaria a su periodo vacacional. No obstante, también existe una solicitud de información por parte de visitantes extranjeros. En este caso son los franceses los que se decantan en mayor medida por el buceo en la provincia de Almería. Este interés viene dado tal y como ha explicado Emilio Ríos, gerente de Branquias en Carboneras a que ellos conocen los fondos marinos de esta zona porque han estado ya más veces desarrollando otras actividades que les ha llevado a sentir una predilección especial por la vida subacuática almeriense. La gerente del Patronato Provincial de Turismo, Natalia Díaz, se ha mostrado satisfecha por la cantidad de personas que han mostrado interés en conocer este aspecto submarino de Almería. La riqueza que tenemos en la provincia de Flora y fauna unida a la belleza de la costa hace que la actividad de buceo sea especialmente demandada en estos meses. Llama mucho la atención la cantidad de especies que viven en el fondo de nuestro Mediterráneo tan cerca de los núcleos urbanos en determinadas ocasiones, apunta Natalia Díaz. El amplio abanico multisegmento para el turismo que ha planteado Almería durante los meses de verano ha servido para dar a conocer el destino costa de Almería, una labor que ahora continúa con las diferentes citas a las que acudirán los expertos del Patronato Provincial. Estaremos presentes en diferentes ferias durante los meses que viene para dar a conocer las posibilidades de la provincia, que son muchas, para los distintos sectores especializados y los visitantes potenciales, así como todo el que quiera conocer lo que ofrecemos, aseguraba la gerente del Patronato. Aunque en el mes de julio fueron menos los visitantes, agosto ha disparado el número de turistas que han demandado actividades de buceo, especialmente el conocido como bautismo, una inmersión en la que el participante disfruta con la riqueza de los fondos marinos. Es una experiencia que, aunque no te titula para bucear, sí cuenta con un fuerte atractivo para el turista. Este verano hemos mantenido la presencia de gente que cuenta con título, aunque la crisis está claro que no perdona. El interés de los turistas por el buceo no decae. Nosotros hemos notado que ha subido ostensiblemente el número de personas que se han decantado por el bautismo, ha asegurado Carlos Mina, director técnico de la empresa Subparque, con sede en Rodalquilar, y que desarrolla sus inmersiones en los escullos. Referente a la nacionalidad de los visitantes que este verano han disfrutado buceando con ellos, ha subido mucho el número de turistas nacionales, siendo estos la mayoría, y respecto al extranjero, tienen que decir que son los franceses los que más demandan sus servicios. Indudablemente les llama mucho la atención la presencia de fauna. Los fondos rocosos con continuidad del paisaje volcánico del Parque Natural albergan una gran cantidad de vida. También las praderas de Posidonia, una de las principales reclamos de los fondos de la provincia, resalta Mina. La zona del Parque Natural, donde ellos desarrollan sus actividades, tiene la peculiaridad de que, dependiendo de la época del año, muestra sus encantos naturales de un modo o de otro. Ahora estamos viendo muchos peces voladores, asegura. Salen a finales de agosto, principios de septiembre. Pulpos, mulas y otras especies han deslumbrado a los turistas. Por su parte, la isla de San Andrés de Carboneras, que cuenta ya con un importante reconocimiento a nivel nacional, es una de las zonas más demandadas de la provincia para llevar a cabo actividades de buceo. El gerente de la empresa Branquias, Emilio Ríos, ha hecho una valoración positiva de la afluencia de turistas durante los meses de verano. Aunque en julio estaba más floja, la presencia de visitantes ha incrementado en agosto, dejándonos buenos resultados. Además, desde la Oficina de Turismo ha resaltado que desde los primeros días de verano ha pasado por aquí un gran número de visitantes preguntando por las peculiaridades que les ofrece la isla. Asimismo, ha reseñado que la presencia de turismo nacional interesado en el buceo en la zona de Levante es más alto que el de los foráneos, siendo de nuevo a los franceses en la cresta de la ola turística en lo que a buceo se refiere. Se sorprenden con la cantidad de fauna que encontramos en los fondos de la isla de San Andrés y a mí me llena de alegría que vengan personas, por ejemplo, de Madrid y nos digan que allí están hablando de carboneras, de su riqueza para el buceo. No hay duda de que hemos mejorado el número de turistas con respecto a otros años, puntualiza. Por su parte, en Cuevas de la Almanzora, los profesionales que atienden a los visitantes han resaltado la demanda existente en torno a los fondos marinos de Villaricos, donde se encuentra la roca llamada La Catedral, que es magnífica de ver. En Garrucha, por la zona de costa, puede divisarse a muchos aficionados al snorkel. En Roquetas de Mar, cada año es más alta la demanda de buceo, así como la de explicaciones por parte de los expertos que atienden en la oficina de turismo. Acuden a preguntarles y ellos les dan explicaciones acerca de lo que pueden encontrarse en los fondos de Roquetas de Mar. Viene Más Turismo Nacional, apuntan. Concretamente, en Aguadulce se encuentran las oficinas de la empresa Aquatours. Alejandra Orri, una de las propietarias, ha hecho balance de la presencia de turistas este año, resaltando que ha habido una subida sutil del turismo extranjero si se compara con el año pasado. Por último, apuntar que se ha incrementado en torno al 25% el número de buceadores certificados que han practicado su inversión con ellos. Asimismo, Orri ha asegurado que la Sierra de Gador está siendo reconocida como punto de buceo. Este dato es importante ya que en la Sierra de Gador existe una enorme riqueza e interesante orografía a descubrir.